Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo desactivar el bloqueo automático de nuestra pantalla para evitar que se suspenda o empiece a hibernar nuestro ordenador si se encuentra inactivo en cualquier momento. Como no quiero entreteneros más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro del ordenador y directamente voy a enseñaros tres métodos muy importantes, así que vamos directamente al grano, vamos con el primer método de todos, y para eso nosotros aquí en la barra de tareas, vamos a escribir la palabra suspensión, para abrir la configuración de suspensión de nuestro ordenador. Una vez has escrito suspensión, te sale aquí arriba la configuración de energías y suspensión, donde nosotros vamos a hacer clic para que se nos abra el programa. Aquí se nos abre el menú de ajustes y nos aparece la opción de el inicio o apagado y suspensión de la pantalla y de suspender. En este caso, yo tengo seleccionado nunca para que no se me bloquee en ningún momento. Pero bueno, por ejemplo, si nosotros queremos que la pantalla se apague cuando se usa la batería, podemos poner una temporalidad, por ejemplo, si queremos poner, yo que sé, diez minutos o tres horas o lo que sea, pues podemos cambiarlo. Y lo mismo, cuando esté enchufado, que se desconecte después de equis tiempo. Bueno, en este caso, yo tengo puesto nunca, pero aquí es donde nosotros vamos a poder cambiarlo. Si, por ejemplo, queremos que se suspenda, pues en este caso, podemos elegir que se suspenda tras la misma cantidad de horas que se bloquee la pantalla. En fin, esto ya es como vosotros queráis. Dicho esto, ya hemos explicado el método uno. Ahora vamos a ir al método dos. Por eso, vamos a cerrar esta pestaña de aquí y nos vamos a ir a la batería que nos aparece abajo donde vamos a hacer clic derecho y nos vamos a ir a opciones de energía. Aquí nosotros se nos va a abrir el tema de el plan de energía que tiene nuestro ordenador por defecto. En este caso tiene el equilibrado que es el recomendado por el fabricante, pero también podemos cambiarlo. Para eso vamos a darle a cambiar la configuración del plan y aquí a nosotros se nos van a aparecer las mismas opciones pero vistas desde el plan de energía. En este caso nos va a dar la opción de apagar la pantalla cuando nosotros queramos sale una temporalidad también como hemos visto antes y también nos va a aparecer la opción de poner el equipo en suspensión con batería o con corriente alterna o sin batería o lo que estos dos métodos son métodos muy sencillos y muy fáciles pero si no te funcionan vamos a ver un método un poco más complejo y para eso nosotros vamos a tener que escribir aquí abajo sistema una vez hemos escrito sistema aquí en la parte de símbolos de sistema vamos a hacer clic y vamos a darle a ejecutar como administrador, ¿vale? Aquí a nosotros se nos va a abrir una ventana para poder ejecutar comandos de ordenador. Vamos a aceptar esto que nos aparece aquí y una vez se nos ha abierto nos aparece el comando de Microsoft Windows. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es poner lo siguiente, vamos a poner power cfg, luego vamos a poner punto exe, luego vamos a dejar un espacio, vamos a poner una barra curvada que es esta de aquí y vamos a poner H espacio off. En este caso, power cfg es un programa que tiene nuestro ordenador Windows y cuando ponemos H off, lo que estamos haciendo es cambiando la configuración para que no se bloquee la pantalla con la inactividad de nuestro PC. Si nosotros le damos a enter, ya estaríamos dejando este sistema en off y nuestra pantalla ya no se apagaría. Dicho esto, si te ha servido, dale un super like, mirate este otro video para aprender nuevas cosas dentro de Windows o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chao.